¿Qué es la Unidad de Transparencia? No tenemos ni a fondo perdido, ni un tema directo de un apoyo para algo muy específico, sino más bien un respaldo de un crédito a tasa más blanda. Él como empresario, porque antes de ser funcionario público ya era empresario, él y su familia tenía el derecho a esos recursos. En su momento creo que como funcionó el tema fue que el banquero, el financiero que hace el proyecto, tenía un fondeo disponible de esos créditos. Y pues dada la relación que había él como subsecretario, pues dijo, no, yo mejor no los ejerzo. Y se me hizo una situación muy prudente de parte de Radamés. Entonces, aunque como la ley lo señala, específicamente no había ni dolo, ni había realmente el beneficio adicional como servidor público. Porque como él ya era empresario, él ya tenía ese tipo de beneficios. Entonces no había realmente un caso para la ley de responsabilidad. El tema de Radamés es cosa ya del pasado. Lo que sí es que el gobernador nos pidió que revisáramos más a fondo el tema de los beneficiarios, tanto de créditos, pero más aún de los apoyos a fondo perdidos. El tema de los créditos, pues al final de cuentas tienes que pagar un capital de regreso más un interés. Aunque sea una tasa más blanda, pagas por ello. El tema de los apoyos a fondo perdidos, pues son más delicados y estamos revisando que no haya ningún tráfico de influencias ahí. En Mazatán no tenemos ningún problema. Hay unos temas ahí de subsemón que se están resolviendo con la función pública. Nosotros somos enlace ahí con ellos. Hay mucha comunicación entre el señor presidente municipal, el síndico procurador, el contralor, nosotros, para siempre estar en pro de la rendición de cuentas y la transparencia. Siempre va a haber detallitos que hay que resolverse en unos municipios más que en otros. Nosotros respetamos muy bien las autonomías.